¿Qué tal mis pequeños señales? Gracias por ver el video Estamos en el problema número 35 Y me dice Determinar la cantidad de calor ganado Por 100 gramos de agua Al elevar su temperatura De 30 grados celsius A 40 grados celsius Entonces tenemos Una masa Que son 100 gramos Tenemos una temperatura inicial Y tenemos una temperatura final Entonces vamos a utilizar La fórmula de Cantidad de calor La cantidad de calor es igual a la masa Por el calor específico de la sustancia Por la elevación de temperatura Donde la elevación de temperatura Es igual a la temperatura final Menos la temperatura inicial Vamos a recordar el calor específico Vamos a recordar el calor específico del agua Y me dice que el calor específico del agua Es una caloría por gramo Por grados celsius Una caloría por gramo por grado celsius Entonces sustituimos Y me dice que La cantidad de calor Entonces es igual a la masa Que son 100 gramos Por el calor específico Que es 1 Por la elevación de temperatura Que son 40 menos 30 Entonces la cantidad de calor Es igual a 100 Por 1 Pues son 100 40 menos 10 Que digo 40 menos 30 Son 10 Y 100 por 10 Me dan 1000 calorías 1000 calorías Porque estamos utilizando El calor específico de calorías Porque aparte nos dan esto en gramos Entonces por eso estamos utilizando El calor específico de calorías Porque también pueden utilizar El de los jules Pero no Estamos utilizando El de las calorías Entonces Este sería mi resultado Hey que tal mis pequeños Tornos Que les habla de acción En el canal que fue mi control Estamos en el programa número 36 Y me dice ¿A qué ley de la termodinámica Hace referencia Al siguiente enunciado En todo proceso natural La entropía del universo Aumenta Yo conocía Bueno Es exactamente lo mismo Pero Como que con otras palabras ¿No? Que la entropía del universo Siempre está en aumento Hace referencia A la segunda ley De la termodinámica Saben que no me gustan Estas Estas cosas De nada más Definición ¿Qué tal mis pequeños Es mi K Es mi K Que es una constante De Coulomb Por mi carga 1 Por mi carga 2 Entre mi distancia Esto permite calcular La energía Del potencial Eléctrico Recuerden que La constante de Coulomb Es una constante Universal Y no confundan Esta fórmula Del potencial Eléctrico Con la fórmula De ley de Coulomb Que de hecho Es muy 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 parecida Salvo Por la distancia Al cuadrado Entonces Esta es la ley De Coulomb Esta es la energía Del potencial Eléctrico Entonces Ahí está ¿No? Hey ¿Qué tal mis pequeños Saludos Hoy les habla Dax En el canal En el canal Final Control Estamos en el programa Número 38 Y me dice Una carga Positiva De 30 Millicolombs Se coloca En un punto Del espacio En el experimento Una fuerza De origen Eléctrico De 1.2 Newtons Determinar El valor Del campo Eléctrico En dicho Punto Medido En Newton Por Coulomb Entonces Este tema Es de intensidad Del campo Eléctrico Vamos a recordar Las fórmulas De intensidad Del campo Eléctrico En el que Me dice Que la intensidad Del campo Eléctrico Es igual A la constante De Coulomb Por mi carga Entre mi distancia Al cuadrado Pero nosotros No tenemos Una distancia Entonces Vamos a utilizar La variación De la intensidad Del campo Eléctrico En el que Me dice Que es la fuerza Entre la carga Si nos damos cuenta Nos dan una fuerza Que es esta Y nos dan una carga Entonces Mi carga son 30 milicolombs Y mi fuerza Es 1.2 Newtons Lo único Que tenemos que hacer Es recordar Los prefijos Y sufijos ¿No? Recuerden Recuerden Eso de Mili Mega Teta ¿Qué teta Este? Mili Micro Todo ese tipo De prefijos Entonces Significan Algo En notación Científica En este caso El mili Es 30 Por 10 A la menos 3 Colombs Y los newtons Se quedan Exactamente Iguales Entonces La intensidad Del campo Eléctrico Es la fuerza Entre la carga Entre la carga Que esto es igual A mi fuerza Que son 1.2 Entre mi carga Que son 30 Por 10 A la menos 3 Hacemos esta división Este 1.2 Lo voy a pasar A notación científica Y serían 12 Por 10 A la menos 1 Entre 30 Por 10 A la menos 3 Realizamos esta división Entonces serían 30 Entre 12 No cabe Ninguna vez Bajamos El 120 Ponemos Un punto Decimal Y esto cabe 4 veces 4 por 30 Son 120 Entonces esto Me da 0 El resultado De esta división Entonces es 0.4 Pero vamos a recordar La notación científica Que me dice Que es El exponente Del numerador Menos El exponente Del denominador Recuerden Que ya tiene Un menos La regla Y el menos Que tiene aquí Entonces serían 0.4 Por 10 A la menos 1 Menos Por menos Es más 3 Esto es igual A 0.4 Por 10 A la 2 Positivo Y esto es igual A Vamos a pasarlo A su notación Decimal 1 2 Serían 40 Newton Por Colomb Esa es mi Intensidad De mi campo Eléctrico ¿Qué tal? Mis pequeños Están los Y se ven En el canal El canal Fue En la control Estamos en el programa Número 39 De la parte difícil Que me dice La ley De Colombia Establece Que la magnitud De la fuerza Eléctrica Entre dos Cargas Está dada Por la fuerza es igual a mi constante de Coulomb por mi carga 1 por mi carga 2 entre la distancia al cuadrado donde mi constante de Coulomb ya me la están dando es 9 por 10 a la 9 N por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado determinar la magnitud de la fuerza de repulsión medida en N entre cargas idénticas de 9 Nc separadas 9 milímetros entonces nos están dando una distancia que es R y son 9 milímetros y me están dando mi carga que la carga 1 es igual a la carga 2 entonces me quedan 9 Nc y la distancia son 9 milímetros ahora tenemos que recordar que la ley de Coulomb me pide las cargas en Coulombs entonces 9 Nc serían 9 por 10 a la menos 9 Coulombs y los milímetros los vamos a pasar a metros serían 9 por 10 a la menos 3 metros y ahí está, ya tengo mis datos bien suculentos y de hecho creo que va a estar bastante fácil vamos a realizarlo entonces me dice que mi fuerza es igual a mi constante de Coulomb que es 9 por 10 a la 9 ya verificamos que las unidades estén correctamente entonces solamente vamos a sustituir valores me dice que es la carga 1 que es 9 por 10 a la menos 9 que multiplica a mi carga 2 que es 9 por 10 a la menos 9 recuerden que me dice que tengo dos cargas idénticas entonces ambas tienen 9 por 10 a la menos 9 Coulombs entre mi distancia al cuadrado que en este caso serían 9 por 10 a la menos 3 al cuadrado entonces vamos a realizar esta división de hecho está muy sencilla porque como pueden ver son por los 9 entonces está bien fácil vamos a realizarla primero que nada vamos a multiplicar ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? es que podemos multiplicar todo 9 por 9 por 9 ah pues vamos a hacerlo ¿no? la fuerza es igual a 9 por 9 son 81 81 por 9 ¿cuánto me dan? 81 por 9, 9 por 1 son 9, 9 por 8 son 72 serían 729 ¿no? por 10 a la 9 menos 9 se da 0 y serían menos 9 entre este 9 lo vamos a elevar al cuadrado serían 81 por 10 a la menos 3 por 2 son menos 6 recuerden que en notación científica también aplican las leyes de los exponentes entonces tendríamos que 729 entre 81 pues me da 9 ¿no? 9 por 10 a la el exponente del numerador menos el exponente del denominador ya tenemos un menos por la regla y el menos de mi denominador entonces serían 9 por 10 a la menos 9 menos por menos es más 6 esto es igual a 9 por 10 a la menos 9 más 6 es a la menos 3 entonces mi fuerza está dada por no sé cómo la tenga la guía no sé si la pasen a su notación decimal vamos a checar rápidamente ¿no? serían ah no lo dejan lo dejan en su notación científica entonces bueno quedarían 9 por 10 a la menos 3 recordemos o vamos a ver en qué unidades quedan ¿verdad? que me dice que la constante de Coulomb es Newton por metro al cuadrado entre Coulomb cuadrado está multiplicando por una carga que es de Coulomb por otra carga que son Coulomb un Coulomb con un Coulomb se van y este Coulomb al cuadrado se va estos son metros metros este metros cuadrados entonces solamente son 9 por 10 a la menos 3 N ¿no? entonces está dado con esta fuerza y este es mi resultado 9 por 10 a la menos 3 ¡Ey qué tal mis pequeños a través de Coulomb estamos en el programa número 40 de la parte de física y me dice un rayita es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga Mientras que un rayita es un material que se resiste al flujo de carga eléctrica Bueno, la respuesta correcta es conductor y aislante Un conductor es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga Como lo dice su nombre, conduce con facilidad toda la carga Y el aislante, pues, es lo contrario, mitiga la carga, ¿no? Entonces, esa es la respuesta ¡Gracias!